El Príncipe Encantado Hace mucho, pero mucho tiempo en el reino de Angwin vivía un príncipe encantador para muchos. En lo personal, siempre me pareció algo insistente. Permitidme presentarme, Rodney de Tudor, hechicero. Aunque temporalmente escudero del príncipe, puesto que terminará cuando el príncipe se despose mañana. Tras decir eso, comienza nuestra historia. Y si alguien osa oponerse a que estos dos enamorados se desposen, que hable ahora o que calle... ...como sea. Muy bien, la novia es vuestra. ¡Ah! Y ahora, amada mía, a nuestra cámara nupcial y eterna aventura. ¡Ah! 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 Señor, esperemos que vuestra verdadera novia esté más dispuesta. Y con menos pezuñas. ¡Ah! Bien dicho, escudero, bien dicho. ¡Salvadme, John! ¡No puedo más! Sí, John. ¿A cuántas damiselas habéis salvado? ¡Y encamado! Créedme, no puedo recordarlo. Solo momentos dulces como budín de ropa. Sí, muy bueno. Creo que debemos marcharnos, señor. Vuestras nupcias se acercan. No debéis hablar de mañana si el día no ha terminado. Castillo de Anuín ¡Señor! 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 ¡Vuestro padre! ¡El rey! ¡Se aproxima! ¡Santo Dios! ¡Eres inoportuno! ¡Descuidad, Alteza! Mi hechicería hará que esta joven desaparezca con un chasquido de mis dedos. Lo siento, señor. La magia es inexacta. ¡Ah! ¡Aquí está! ¡Fringo! Llevadla por las escaleras de atrás. ¡John! ¡Oh! ¡Su majestad! ¿Qué es esto? ¿Mi hijo a punto de desposarse probando manjares impropios al día de su boda? Por favor, padre. Hasta un condenado merece un último manjar. Y condenado viviréis. Si este anciano rey os toma la medida, lo que haréis hoy será bueno, hijo mío. O vuestra boda con la princesa de Locian acabará con tres siglos de guerra entre nuestros países. Entonces debo desposarme porque... ¿Alguien recuerda la causa de esta interminable guerra? Algo de los tulipanes, ¿no es así? ¿Por qué? Y por esa guerra termina toda esperanza del verdadero amor. ¿Os acostáis con lecheras, pero habláis de verdadero amor? No. Mi matrimonio con tu madre también fue arreglado y también yo lamenté mi destino. Pero al pasar los años logré amarla. ¿Cómo amaréis a la princesa Huelva? ¡Ah! De quien no sabemos si acaso sea Cíclope. Os habéis metido en graves problemas. Ahora sabréis cuándo usar la espada. Y cuándo no. Eso sí. ¡Que viva el rey! ¡Que viva el rey! ¡Que no se pase! ¡Que viva el rey! ¡Que viva! Es injusto, Rodney. Soy un príncipe. Y hasta mi súbdito más bajo tiene más libertad. En diversas formas, señor, todos soportamos la carga de la obligación. ¿Ya más carga a servirme? Pediré tu cabeza. Disculpadme, señor. Por la única luna que me queda a vuestro servicio, cuidaré mi viperina lengua. ¿Ya pasaron siete años? Hasta la siguiente luna llena. Y supongo que pretendéis tu libertad para seguir con vuestra hechicería. Bueno, señor, es mi obligación. Como vos sabéis, vengo de una larga línea de... Vengo de una larga línea de hechiceros. Sí, lo sé, pero no tenéis talento para ello. Si tuvierais sentido común, lanzarías un nuevo acuerdo. Incluso elevaría tu paga. Vamos, debes admitirlo. La vida conmigo no ha sido sosa. Una tentadora oferta, señor. Pero prefiero buscar mis propias emociones y tener, digamos, menos vuestras. Moriréis de aburrimiento. Sí, señor. Palacio de Lothian ¡Listo! El jardín donde nos desposaremos. Como he soñado. La princesa de Lothian, casada con el príncipe de Angwin. ¡Qué pesadilla! Nuestro matrimonio terminará con esta banal guerra y devolverá la paz a ambos reinos. No fue banal. Y la victoria fue nuestra más a menudo. Pero la victoria que yo busco, madre, es del corazón. Un matrimonio de almas fieles. Dicha victoria no la poseerás, hija mía, puesto que no existe. La tendré, madre. Un día la tendré. Plaza de Lothian ¡Qué bien! ¡Viva el príncipe John! ¡Viva el príncipe John! ¡Viva el príncipe John! ¡Viva! ¡Viva nuestro rey! ¡Viva el príncipe John! ¡Viva el príncipe John! ¡Viva! Mi príncipe ha llegado. Oh, madre, es justo como lo había imaginado. Y también como yo lo imaginé. ¡Viva el príncipe John! ¡Viva el príncipe John! ¡Viva el príncipe John! Es mi verdadero amor. ¡Viva el príncipe John! Mi corazón me lo dice. Pues tu corazón dice tonterías. ¡Viva el príncipe John! 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 ¡Escudero, id por él ahora! ¡A un lado! ¡Caballeros, la dama cree que sus intenciones no son honorables! Mi Lord, ¿cómo podré pagaros? Querida, ¿de no ser hoy mi boda? ¡Oh, mi Lord! ¡Señor, os lo pido! ¡Retiraos! ¡Señor, por favor! ¡Señor, señor! ¿Por qué doblan las campanas? La hora de la boda no ha llegado. No lo sé, Su Majestad. ¡Pues averigua! ¿Qué está pasando? ¡No sé! ¡Cuidado! Deben preguntarse de las campanas. ¡Hombrecito, a un lado! ¡O aplastaré vuestro cráneo contra la puerta! Pueden pasar. ¿Pero qué? ¡Oh, oh! Su Majestad, lo encontramos fornicando en la Torre de la Campana. ¿John? ¡Padre! ¡Qué inesperado placer! ¿Este Truán es vuestro hijo? Bella Wendolin, si por mi debilidad os ofendí. ¿Cómo os atrevéis a hablarle a mi hija? ¡Prendedle! ¡Mataremos a cada hombre, mujer y niño de vuestro reino, por este insulto! ¡No! ¡No habrá más guerra! ¡Entonces reparad esta afrenta! ¡Toma a mi hijo, Payus! ¡Juzgadlo como querráis! ¿Me ofrecéis vuestro hijo y único heredero? Un excelente punto, padre. Si no me decapitan, podré portar la corona real. ¡Escuchadlo, sí! Solo os ruego que su castigo esté a la altura de un príncipe. ¡Tenéis mi palabra! ¡Llévenselos! ¿Cómo? ¿A ambos? ¡Padre! ¡Pero solo me queda una luna a su servicio! ¡Lo conozco apenas, señor! ¡Se refería a él, ¿cierto? ¡No pudo referirse a mí! ¡Lo vi una vez! ¡Y estaba muy oscuro! El tribunal de la gran corte de Lothian rendirá su veredicto. John de Anwen, os encontramos culpable de romper vuestra promesa real y deshonrar la corona de Lothian. Descuartizadlos y hervidlos en aceite. Hervidlos en aceite y descuartizadlos después. ¿Son las opciones? Bueno, señores, son los pecados de un truán. Creo que habrá castigos más razonables. ¡Callaos! Esto de descuartizarlos y hervirlos me ha perturbado. Por fin un rayo de luz en esta oscuridad. Llevémoslos al sol. Cubramoslos de miel y que los escarabajos los consuman lentamente. Nobles señores, os imploro salvar su vida. Vuestro hijo ha roto el corazón de nuestra única hija. Para ello no hay más que un castigo ejemplar. ¡Que sea rana! Mi hechicero real hará un conjuro y hará que vuestro hijo, tan elegante y encumbrado, se convierta en un odioso sapo. Señor, conozco ese encantamiento. Es un cuento de ancianas. Excelente. Al no poder ejecutar la sentencia, escaparemos durante el caos. Una sentencia muy creativa, majestad. ¡El conjuro comenzará! Así sea, señor. Envíenos a brincar. ¡Oh, señor! Señor, señor, el hechicero es Huaktasar. ¿Huak qué? No importa, pero si alguien puede encantarnos, señores Huaktasar. Mostrándose compasivo, su majestad ofrece las siguientes condiciones. Una vez transformados, el príncipe y el escudero seguirán siendo ranas. Hasta el momento en que una damisela bese al asivo príncipe en los labios. ¡Qué ojo, señor! ¡Qué ramos, ser brilloso! Si lograra encontrar el verdadero amor, el príncipe deberá lograr que esa damisela lo despose antes de que suenen las campanas del mediodía, que anuncie la siguiente luna llena y deberá hacerle fiel el resto de su vida natural. Prefiero el descuartizamiento, voy a aceite. ¡Silencio! 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 Tranquilo, ¿silencio? ¡Aguz! ¡Eh, Gros! ¡No! 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 ¡Ah! ¡Por supuesto! ¡Fui encantado! ¡Oh, padre! ¡Bellísimo! ¡Fío! ¡Hace frío! ¡Tengo tanto frío, señor! ¡Tanto frío! Conozco nuestro encantamiento, señor. ¡Es un cuento de viejas! ¡Ah, bueno! ¡No sabía, señor! ¡Como si vuestras acciones no tuvieran nada que ver con nuestro encantamiento! ¡Calma, tranquilízate! Si mantenemos la calma, caminaremos erguidos antes de la siguiente luna llena. Lo siento, Vuestra Alteza. ¡Relámpagos! ¡Me desagradan los relámpagos! ¡Me asustan! ¡Caminaremos erguidos! ¡Me congelo! ¡Oh! Siempre recuerdo mi onceavo cumpleaños, señor, porque todos los niños llegaron usando rostros falsos. Y cuando dijeron sorpresa y se la quitaron, descubrí que no los conocía. Estaban en la fiesta equivocada. Pero eso pasó a los once. Cuando cumplí doce, fue un evento diferente. Rodney, mirad. Una damisela que ruega por que la besen. Con ese beso, el hechizo se romperá. ¡Ah! ¡Deprisa, señor! ¡Deprisa! ¡Ya voy! ¡Ay! ¡Ya voy, bella damisela! ¡Ya voy, bella damisela! ¡Más cerca! ¡Corred! ¿Más cerca? ¡Bringad, señor! ¡Más alto! ¡Bien, ahora uno más alto! ¡Rayos! Volví a fallar. Ya van tres lunas llenas, señor. Que vienen y se van. ¿Pero a quién le importa? Cuando desee conocer el calendario, ¡os preguntaré! Confiad, Rodney. Una damisela me besará antes de la siguiente luna llena. El viejo castillo de Lothian. Quinientos años después. He aquí el castillo donde el duque de Lothian conquistó a su duquesa con cuentos de fieros dragones y magos. Muy bien, señores, ahora entraremos al castillo. Señor, un visitante. ¡Hola! ¿No tienes una hermana que se interese en besar a un príncipe sapo? ¡Señor, despierde! ¡No! ¡Rodney! ¡Leonard, vámonos, hijo! ¡Bellaco! ¡Rodney! ¡Malendrín! ¡No puedo verme a los hijos! ¡Leonard, vámonos! ¡Debemos alcanzar al grupo! ¡Bien, señores, entraremos al castillo! ¡Cuidado con el caballero! ¡Ya nos creí sensacional! ¡Adelante! Ciudad de Nueva York. Está abierto. ¡Ayúdame! ¡Trances, esto es tu oportunidad de escapar de este monstruo! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Qué chico diabólico! ¡Rápido! ¡Vas a la ventana! ¡No sirve! ¡Sata! ¡Rodney! ¡Ah! 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 ¿Qué reino de torres es este? ¡Por Dios! ¡Estamos en el infierno! ¡Ah! 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 ¡Señor! ¡Un bosque! ¡Dáos prisa! ¡Claro! ¡Claro! ¡Rodney! ¡Rodney! ¡Venid, señor! ¡Ayúdame! ¡Señor! ¡Señor! ¡Ayúdame! ¡Tirad con toda vuestra fuerza, señor! ¡Rodney, cuidado! ¡Ah! 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 ¡Señor! ¡Ay! ¡No puedo librarme de esta cosa pegajosa! ¡Tirad, señor! ¡Tirad! ¡Oh! ¡Gracias al cielo! ¡Oh! ¡No! ¡Oh! 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 ¡Oh, Olly! ¡Oh! 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 ¡Tranquilo! Sí, tranquilo. ¿Estás bien, muchacho? Tranquilo. Gracias. Gracias. Pobrecillo. Estás muy lejos de casa, ¿verdad? Así es. Besadme. ¡Oye, princesa! ¿Qué? ¿Princesa? ¿Te moverás en algún momento, linda? Date la vuelta. Dame un momento, ¿sí? Bien, Oli, quédate aquí, ¿sí? ¡Oiga! ¡No! ¡Oiga a usted! ¿A dónde lo lleváis? Quiero que me beses, princesa. Descuida, pequeño. Nadie te hará daño mientras Kate Russell está aquí. ¡Princesa Kate! Eso es. No, 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 por favor, no me bajes. Súbeme de nuevo. Sano y salvo. Qué hermosa ranita eres. Di whisky. ¿Whisky? ¿Whisky? No, 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 aguarda. Píncesa Kate, por favor. No te vayas, no. Te dije que volvería enseguida, Oli. Ay, tan cerca. Pero tan lejos. Tan lejos. Vámonos, muchacho. Me siento renovado, Rodney. Hemos estado una hora en esta ciudad mágica y estuvimos a punto de romper el hechizo. Seremos hombres antes del amanecer. ¿Hombres antes del amanecer? Con el debido respeto, señor, desprecio su optimismo. Detesto esta existencia de anfibio. Ni siquiera me gusta el color verde. Yo jamás... ¡Rudney! ¿Estás bien? Sí, muy bien. Este aroma es familiar. ¡Ajá! Nada como un poco de oporto para animar a un hombre. ¿Es un buen oporto? Soy marino de aguas lejanas, ay, ay. Con un poco de whisky yo vivo feliz. Marinero que joven tiene que morir. Si una damisela no me besa a mí. Me siento mucho mejor, señor. Incluso veo la belleza de este extraño y maravilloso lugar. Recuerda mis palabras, Rodney. No seremos sapos mucho tiempo. Señor, siento cosquillas en los pies. Pues, bailad, escudero. Bailad. ¿Debo hacerlo? Lo haré. Realmente lo haré. Anda, deleítame. Uy, te mueves bien. ¡Ey! ¡Ey! ¡Eso es! ¡La espalda derecha! ¡Alza las piernas! ¡Sé que tienes más ánimo! ¡Ahora, fíjate en tus pasos! ¡Rodney! ¡Ay, sapo al agua! ¡Ay, hasta ahí fue bueno tu acto, Rodney! ¿Hola? ¿Qué es eso? Margo, regresa al auto. ¿Qué estás haciendo? ¡Está helando aquí! ¡Regresa! Creo que miraré de cerca. ¿No entiendes que no es lo que crees? ¿De veras? Se necesita mucha fe para creer que Margo Stockard es una adolescente. El reportero está ciego. No tan ciego, pues pudo ver a... ¿Cómo se llama esa ambiciosa protegida tuya? No creo que le tengas envidia a Camille. Por supuesto que no. Pero... ¿Una promesa con un futuro brillante? ¡Por Dios! ¡No tiene la habilidad de ser Julieta! ¿O sí? Tú eres mi Julieta. No hay otra. Oh, Margo. Tú eres mi reina. ¡Suerteza! ¡Escuchó eso! ¡La reina Margo! ¡Señor, es una de nosotros! Al final, Romeo se casó con su Julieta. Y mira dónde los condujo. Creí que estábamos de acuerdo. El matrimonio es para gente pequeña. Es un tonto pedazo de papel. Tú y yo vivimos en un sueño apasionado. Pleno de amor y deseo. ¿Entonces no es porque sea vieja y odiosa? Por supuesto que no. Sí cumplirá los requisitos. Actúa ahora, señor. ¿Me amarías aunque lo fuera? ¡Claro! ¡Mira! ¡Una señal! Te amaría aunque fueras tan fea como este sapo. ¿Cómo decís? Con todo y verrugas. ¿Qué verrugas? Bésalo, ¿quieres? No. No. ¿En serio? No. No, 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 no. ¡Atrás! ¡Atrás! ¡No! 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 ¡No quiero ver! ¡Esto me asusta! ¿Lo ves? No te atreves a besar a ese horrendo sapo. Yo sí. Sí, sí. Por supuesto que puedes. Mi botín es tan profundo como el océano. Mi amor tan ilimitado. Entre más os doy, más recibo. Pues ambos son infinitos. Besadme. ¡Sí! ¡Sí! ¡Pétalo! ¡Señor! ¡El hechizo terminó! ¡Sí! Regresemos a la fiesta. Dos o tres tragos de whisky te harán maravillas. ¡Potras, eh! ¡Rodney! ¡Nuestras plegarias fueron contestadas! ¡Rodney! 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 ¡La damisela! ¡No! ¡Volver! ¡Volver! ¡Esperen! ¡Rodney! 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 ¡Levántate, Rodney! ¡Corre! ¡Esperen! Según mis cálculos, señor, la luna nos dará solo cinco días para encontrar a esta damisela amargo y convencerla para que os despose. Será nuestra tarea, señor. Si solo tengo cinco días, entonces cinco días serán. Tengo mucha experiencia en estas cuestiones, querido escudero. Sí, pero si me disculpáis por deciroslo, señor, si mis habilidades como mago están algo, digamos, oxidadas, tal vez también las vuestras. Pero jamás tuvisteis habilidades de mago. Bueno, al menos lo que me falta de habilidad lo tengo de entusiasmo. Bueno, disculpadme. Tal vez si tuviéramos un plan. ¿Un plan? ¡Sí! Mañana iremos a buscar a la princesa Kate. ¿Con el caballo y el carruaje? Sí, le pediremos su ayuda. Buscaremos en el bosque. Es la única que nos ha mostrado algo de humanidad en este reino olvidado de Dios. Ah, bien dicho. Nos ayudará a encontrar a Margo, estoy seguro. Sí. Está muy callado, no puedo dormir. ¡Dije que no puedo dormir! Señor, existe la dignidad. ¿Preferís un mandato real? ¡Oye! ¿Te importaría guardar silencio? Lo lamento mucho, señor. Lo haré más bajo. Este lugar es por demás extraño, mi señor. Nos acostumbraremos, noble escudero. Sí, más no lo creo. Todo es diferente. Este debe ser el sitio. ¡Mirad, señor! ¡Ahí! Sí. Buena princesa. ¿En serio te parezco una princesa? ¡Sí! ¡Señor, es ella! Bueno, pues no lo soy. ¿Por qué no siguen su camino hasta que encuentren a la princesa que buscan? ¿Correcto? Pero no soy Kate. ¿Nos conocemos? Por un momento, pensé que nos conocíamos. No, no los olvidaría a ambos. Obviamente me confundieron con alguien más, ¿sí? Señorita Kate, deseamos su ayuda para encontrar a alguien y requerimos de vuestro corcel y carruaje para poder lograrlo. Déjame adivinar. Son del este, ¿cierto? Pues no, no. Del bosque. ¡Ah! Claro. Del bosque central. Claro. Sí. Me permito presentaros a su Alteza Real. Príncipe de la Corona de Anwen, protector del reino, defensor de la fe. Sí, bueno, encantada. De veras, en serio, pero estoy a punto de trabajar. Oh, os pagaremos muy bien. Por vuestras molestias. 55 dólares la hora. Suban. ¿Dólares? Con oro bastará. ¿Dólares? ¿Dólares? Escuchad, mi señora. Mi príncipe y yo debemos cumplir una misión de gran urgencia. Aguérdenme un minuto. ¿No es una de esas cosas en que se disfrazan y luego buscan pistas y esas pistas los llevan a otras pistas y al final ganan un gran premio? ¿Cómo se llama? La cacería del tesoro, ¿acaso es eso? Yo una vez fui cazador, pero ahora mi único premio es una damecela de hermoso cuerpo y bello rostro. La buscamos para desposarla. Una dama para ambos, ¿eh? Sí. Bueno, al casarse conmigo nos salvará a ambos. Creo que es más de lo que debo saber, amigos. ¡Qué bien! ¡Pasta de los 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 sacros. Te classify, amigos. Dzas, por lo que�iman sea! ¡G şunu! ¡Qué bien! ¡ini!! G cu�aya, muchas gracias! Y Carmelo sobre el resto de los 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 pasos brothers. ¡Si ya Weis sin! ¡Contangamos todo el mini,gsaremoslined, por���os. Oigan, lamento que no encontráramos a... ¿Cómo se llama? Margo Margo Escuchen, ya es tarde ¿Puedo llevarlos a alguna parte? ¿Cuál es el próximo castillo? Vaya, sí que son una obra de arte, ¿lo sabían? ¡Al castillo más cercano! ¡Vamos! Muy bien, querían un castillo Ahí está su castillo Castillo Belvedere, Parque Central ¿Cómo agradecerle su amabilidad? Pues empiecen por pagarme 375 dólares Por supuesto, Rodolfo ¡Oiga! ¡Oiga! ¡Detéllame a ese hombre! ¡Auxilio, se lleva mi bicicleta! ¡Auxilio! Da mi cela en apuros Uno se acostumbra a ello Oiga, oiga, le quitaron su bicicleta a la señorita Bicicleta robada, estanque de tortugas en el castillo Belvedere El sospechoso va al oeste ¿Se quedará ahí parado? ¡No! ¡Oh! Bien hecho ¿Quién eres? ¿Robin Hood o Harry Potter? John, príncipe de Angwin John, príncipe ¿Cómo podré pagarte? Bueno, ver atrapado al ladrón me basta ¿Al castillo? Vamos Vaya, fue una gran aventura Hasta mañana ¿Quieren hacerlo de nuevo? Sí, pues debemos encontrar a la buena Margo ¿No es así, señor? Bien, hasta mañana Oigan, un momento, un momento ¿Mi paga? Rodney Ah, sí, mi lord Bien hecho ¿Qué es esto? Una moneda del reino Una corona de oro de ocho Claro Esto es oro y él, el príncipe encantado Así es No, 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 un minuto, hablo en serio Me deben trescientos setenta y cinco dólares Pero la moneda tiene a su alteza real Pues prefiero a alguien más conocido en la actualidad Oigan, no sé de qué se trata todo esto Pero les he seguido el juego de la rutina real todo el día Sus atuendos extraños, sus falsos modales En especial los tuyos Pero por favor, moneda del reino Eso sí es demasiado Señorita Kate, le aseguro que somos honestos Y esa moneda es real Bien Les diré lo que demos Soy una persona comprensiva Y creo en darle a todos una oportunidad Averiguaré si esto es real Y si tratan de engañarme Sé dónde encontrarlos, ¿de acuerdo? Aquí estaremos Solo deseo una oportunidad Correcto, sí Bueno Adiós, adiós Sí Vámonos Está el pequeño detalle de la entrada Tonterías Venid, Rodney Con el debido respeto, señor Escalaré con mi magia Carpe diem Quiproquo Elévate, Rodney Pues lo digo yo ¿Qué es lo que se puede hacer? Rodney Rodney Sí, señor Reuní algunas cosas para ayudarnos Solo pensaba en nuestra justa damisela Pues es justa, ¿no? Ah, sí, señor Muy justa y muy madura En cuanto la encontremos ¡La cortaréis del viñedo! ¡No! Estaba hablando de Kate No debes pensar en ella, señor Solo pensad en Margo Eso debéis hacer Pensad y desposadla O desposadla y luego pensad Dependiendo de... Bien Entonces trataré de trabajar con lo que encontré Pero creo que esto nos ayudará con nuestra búsqueda Tallo de alerce americano Raíz de roble Piel de serpiente Presto, flama ¡No! ¡Oh! Perdón. ¿Qué es lo que dice? Nos dice que el clima va a estar algo nublado mañana, señor. Sí. ¿Y? Buenas noticias os aguardan. ¿Qué más? Que poseéis una excelente personalidad. Sí, Rodney, otra cosa. ¿Otra cosa? Sí. ¿Qué más nos dice? Pues lo único que os diría con certeza, señor, es que... solo nos quedan cuatro días para que suene la campana, señor. Sí. ¿Y vale algo? Jamás había visto algo similar. ¿En dónde queda Angwin? Esperaba que usted me lo dijera. No lo he visto en ningún mapa. Es falsa. Pues puede ser oro. ¿En serio? ¿Y cuánto valdría si fuera oro? No sabría decirle tal vez 50 o 100 dólares, pero tendrá que ir a una casa de moneda. Gracias. De nada. Pase. ¡Oye! ¡Bella Kate! No me digas de esa forma. ¿Acaso no escuchas? Las aves desearon sus cantos por temor a no poder competir con el dulce sonido de tu voz. Ah, ¿pues acaso no escuchas? Los bancos no quisieron dar dinero a cambio de esto por temor a que no valga. ¿A que no valga? ¡Serpientes! Nos aseguro que el brillo de esa moneda de oro es tan real como el brillo de vuestro cabello. Sí, pues tal vez sea oro. Pero ambos vendrán conmigo ahora para que veamos exactamente cuánto vale esta cosa. Y no se alejarán de mi vista hasta que me paguen lo que deben. Muy bien. No me alejes de tu vista. ¡Señor! ¡Una damisela en apuros! ¡No me golpéis! ¡No me queméis! ¡No! ¡No me matéis! ¡Es nuestra damisela! ¡Ayudadme, caballeros! ¡No dejéis que me llera! Cierto, es ella. Esos villanos la acosan. ¡Ahí está nuestra bella Margo! ¡Pero me odia! ¡Y me amenazó! Son actores. Esto es falso, ¿verdad? ¡Ah, pues! ¡Oye! ¡Oye, Ben! ¿Lo ves? El público necesita sentir el temor de Elena. Si no solo será bla, bla, bla para ellos. ¿Entiendes, Camille? Ben. ¡Listo! ¡Ataca! ¡Para matarme! ¡Apuñalame! ¡Para matarme! ¡Apuñalame! ¡Apuñalame! Pienso que eso es lo que Shakespeare tenía en mente. Sabía que eras vieja Margo, pero no que lo conocías en persona. ¿Qué pasa? Le daba unos consejos, Heinrich y sus recomendados. Señora, ante usted está un hombre hechizado por el destino, con un hechizo que solo vos podéis romper. ¿En serio? ¿Acaso está demente? Por favor, tranquilícense, cálmense, cálmense. Estoy calmada, Hamish. ¡Te ordeno que la sueltes! A esta magnífica criatura que tiene a mi alma cautiva. ¡Jamás! Pero pelearé por el derecho a amarla. ¿Llamo a seguridad? ¡No, no! Esto es excelente. Le advierto que he visto Highlander muchas veces. ¿En serio? Pues una vez yo acabé con tres montañeses en una tarde. Los hombres como vos no entienden que el batir se requiere equilibrio. Debe mantener el suyo y acabar con el de su oponente. Bien hecho, señor. ¿Puede creerlo que hace? No, ¿quién es? Mi amo, el Príncipe John, el mejor espadachín de Angwin. La espada jamás se toma con mucha fuerza. Se acaricia como la mano de un amante. ¡Sigamos con la acción! Es extraordinario. Pero mejor no le digáis. No tenéis idea cuán difícil es trabajar con una persona tan vana y soberbia. Por supuesto que lo sé. Y forcemos la acción. Rodney de Tudor. Serena de Brooklyn. Hechizos y maldiciones. Y luego... Lo siga, ataque, lo siga, ataque, lo siga. Luego... ¿Preguntas? ¿Qué rayos eres tú? ¿Qué pretendes? ¡Bien hecho, señor! ¿Estás bien, querido? Por supuesto que sí. ¿Por qué no nos dice quién es? John, Príncipe de Angwin. Sí, John, Príncipe de Actores. ¡Un actor! Hamish es grandioso. Tiene energía. Debes darle un papel. ¿Un papel? ¿Un papel? Pues me debe mucho dinero. ¿Lo ves? Necesita el trabajo desesperadamente. Hazlo. Démosle un papel. Esto no es un buen papel. Rodney, esto no está a la altura de mi nivel. Pues bueno, hice todo lo que pude, señor. Lo hice. Un actor que piensa en fama. Pero es una miseria. Apenas tiene una línea. Y no se bate para nada. Sí, pues no dirás ni una línea, a menos que el mago se enferme. O muera. Eres ambicioso, ¿cierto? No, pero tiene razón. La tiene. Debemos estar cerca de Margo o el plan fracasará. Ay, no quiero saber nada. Solo quiero que me paguen. Rodney, ¿serías capaz con tu magia de darme un mejor papel para esta obra? Creí que no confiabais en mi magia, señor. ¿Qué opción me queda? No os fallaré, señor. No se detengan. ¿No vas a entrar? No, debo sentarme a enfrentar mis líneas. Pero, señor, aún no sé cuál parte sea la suya. Me gusta a Oberon, rey de los duendes. Pero me aprenderé todas las líneas por si acaso. ¿En serio? ¿Es real? Oh, no dudes de él. Muy rara, sí. Demasiado extraña. ¿Entonces es oro? Oh, mucho más que eso, linda. Es una corona de ocho del siglo XV. Jamás había visto una y no conozco a quién lo haya hecho. Esta moneda fue acuñada brevemente en un reino llamado Anwen. ¿En conclusión? Según esto, todo el reino fue destruido por algo llamado la Guerra de los Tulipanes. ¿Todo Anwen? Bueno, aquí dice que el reino vecino de Lothian decapitó al rey Leo de Anwen, acabando con la línea de Anwen. ¿Ese rey Leo era real? ¿Qué? Sí, muy real. ¿Entonces quiere decir que John es su tatara-tatara-tatara nieto? ¿Eso es? Es su padre, señorita Kate. Será mejor no mencionárselo a John. No le caerá bien ahora. Le daré la mala noticia a su tiempo. Bien, te sobran cinco mil seiscientos veinticinco dólares. Ah, no. Son para vos. Pero sería para contratarme un par de semanas. Y me sobraría. Considera lo hecho. Pero, al menos puedo pasearlos. No sé, ¿comprarles algo? Sí, unos manjares, por favor. Que no tengamos que cazarlos. Bien, tal vez algo de ropa. Este grita tu nombre. El naranja está de moda, sí. ¡Oh! Todos deben usar chaleco. ¡Mucho más! Sí, sí. No, esa hay de mí. Olvidé que no podía leer. ¿Leer? Olvidé que no podía leer. Ya sea en cuentos o en la historia. El verdadero amor jamás ha sido fácil. En eso concuerdo con Shakespeare. Bien, bien. Lo siento. Pero tal vez era diferente con sangre. Así es. Elegir el amor con otros ojos. Si pudiera elegir, la guerra, la muerte o la enfermedad irían a la par, volviéndolo momentáneo como el sonido. Suave como la sombra, corto como un sueño y tan breve como el relámpago en la negra noche. Y si un hombre tuviera el poder de decir, cuidado, las quijadas de la oscuridad lo devorarían. Y las cosas brillantes pronto nos confunden. Ah, bien. ¿Kakis? Saqué algunos, pero dígame, ¿le gustan las pinzas o lo plano? Plano. Bien. No, no, no. Deberían salir más seguido. Sí, deberíamos. ¡Oh, y viene nuestra bella servidora! Kate, ¿todo está bien? Sí. Me preguntaba si tendría una pierna de carnero. No. ¿Liebre asada? O jabalí rostizado. ¡Oh, faizán! ¡Faizán! ¡Faizán, sí! ¡Sí, faizán! No, y tampoco tengo cuervos horneados en pastel. No, estamos bien. Gracias. Debí imaginar que les gustaría la carne y las papas fritas. Y la cerveza. Debo decir que me gusta ser hombre. Bien dicho, señor. Amigos, son demasiado... ¿Demasiado qué? Demasiado de todo. Por como hablan. Y como se comportan. No pueden andar por ahí diciendo lo bueno que es ser hombre. ¿Entienden? ¿Qué no es bueno ser hombre? Es mejor ser hombre que ser sapo. Rodney, ¿no crees que debes volver al teatro a preguntar cuál será mi parte? No, sí, claro. No demore, señor. Gracias. ¡Lista la reina de todas las hadas! Estoy preparada. Más. Más. Más hondo. Más hondo. Yo no puedo. Traeré más toallas. Entrega para Titania, reina de las hadas. ¿Para mí? Ay, Serena, no son hermosas. Bellas. Muy bellas. ¡Hemish! Cuidado con las espinas. Ay, son bellísimas. Entrega para Elena. Soy yo. Soy Elena. Hey, Mish. Son bellísimas. Gracias. Eres el mejor. ¿Las pongo en agua? Ahógalas. Será un placer. Psst, psst. Psst. Rodney. ¿Para mí? Bella Serena. ¿Puedo solicitar tu ayuda? ¡Enseguida voy! Ven conmigo. Es una especie de magia, ¿cierto? Sí. Creo que eso creía. De hecho, solo empezó como un pasatiempo. Todo el mundo que paseaba en carruaje quería tomarse la foto. Les enviaba una y yo me quedaba con otra. Empecé a escribir cosas que recordaba, pensando en que podría descifrar la magia del amor. Y me resultó este libro. ¿Sobre la magia del amor? No. Sobre la decepción del amor. Como empiezas con tantas esperanzas y luego nada. Y mira, como este sujeto. Ahí está. Le dice las cosas más lindas a ella y ella solo lo miraba como pensando en lo afortunada que era de estar con él. Es una bella historia. No, no lo es. Porque como un año después llevé a una pareja y escuché exactamente lo mismo. Me di la vuelta y... Era el mismo sujeto. Pero con otra chica. Con esa misma mirada boba en el rostro. Solo sé que nada de esto es real. Pero, ¿sabes cómo se siente? ¿Y tú sí? Sí. Pues rompí el corazón de alguien. Y aún no puedo olvidar la tristeza en sus ojos. Una tristeza que no sabes cuánto lamento. Rompe corazones, ¿eh? Sí, así pude llamarla. Déjame entender bien esto. A menos que John se case con Margo antes del viernes, ¿ambos serán ranas el resto de sus vidas? No. Por siempre y jamás. Sabía que tenías algo especial desde el momento en que te vi. ¿En serio? Qué linda que lo digas, porque yo inmediatamente vi algo especial en ti. ¿Sí? Como si nos conociéramos de una vida pasada, ¿ya entiendes eso de la vida pasada? Temo decirte que ha sido una vida muy larga para mí, brincando de aquí para allá. Oh, entiendo. Brincando, qué gracioso, entiendo. Sí, pero también en el fango, comiendo solo mosquitos. ¿Qué tiene de gracioso? Puede volverse aburrido, ¿cierto? Sabía que entenderías. Claro que sí, entiendo todo a la perfección. Hay una conexión instantánea entre nosotros. Orejas de burro, Manny. ¿Uso orejas de burro? Soy un artista. Debería ser Lisandro, no Priamo. Hola, ¿qué tal? Es él, Rodney. Búscala M. Por supuesto, una vez lo memoricé todo. Bueno, hasta la C. Calderos, cerdos, cosas así. ¿Lo has leído? Mi abuelo lo escribió, sí. Oh, vaya. Aquí está. Ahí está. Sí. Romulo Remus, escuchen esto, por favor, que su lengua se congree de pura moda. Enmudeció. ¡Yo hice eso! ¡Enmudeció! Nathan, ¿estás bien? Él es Rodney. Es un buen amigo. ¡Qué gusto, sí! Baja de azúcar. En serio, buena suerte. Le quitaré el vestuario. Tisbe. Las flores de dulces maromas. Aromas, aromas. De dulces aromas. ¡Penle nuestro píramo! Se dan cita en tu aliento. ¿Dónde está nuestro píramo? ¡Dulce tisbe! Perdió la voz cinco minutos antes de abrir el telón. Si no estuviera él, imagínate. Nadie me avisó. Estabas demasiado ocupado con Camille. ensayando. Sí, por supuesto. Quedaos ahí un momento. Y muy pronto apareceré. ¡Muy bien, señor! ¡Estamos sorprendiendo! ¡Estamos locos por ti! ¡Estamos locos por ti! ¡Totalmente locos! Sí, así es. ¿Quién debo hacer mi escena de amor donde la sorprenderé? ¡Ah, señor! ¿Unas, no? ¿Cómo la sorprenderé así? ¿No leyó la obra? Solo mis líneas. Actores. Actores. Confíe en mí, señor. Pero Kate está aquí. Vino a verme. Señor, si no sorprendemos a Margo, todo será en vano. Mis ojos están fascinados con su forma. Y su fuerza de virtud me conmueve. Juro que al volverlo a ver, le diré que lo ama. Pero señora, no tiene razones para ello. Aunque, a decir verdad, la razón y el amor no van juntos últimamente. No, esa es una verdad. Eso es. Aunque el arte tan sabio como ese es bello. Quítenme esta porquería. Parece estar atorada, señor. Aquí viene. Bella Margo. Para mí, qué tierno. Quiero conocer tu identidad. Mi señora, soy su fiel píramo. Qué lindo. Muy gracioso. A mí, por otro lado, me desagradas. Trata de que tu actuación se limite a un mero rugido, jovencito. Margo, ¿podríamos charlar, por favor? Te escucho. Quiero hablar sobre tu actuación. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué hay de malo en ella, Hamish? ¡Dímelo! En cuanto a la cabeza de Asno, excelente trabajo, señor. Bien hecho. Hola, Kate. Hola. Estuviste maravilloso. Me fascinó. Gracias. ¿Quieren que los lleve a cenar? Ah, sí. Bien. Sí, vamos. Aún tengo el dinero que me diste. John, John, felicidades. Causaste una gran impresión. Margo quiere que seas Mercucho en Romeo y Julieta mañana por la noche. Por lo visto, les gustó su asno, señor. ¿No será un asno también, o sí? No, no, escucha, es un buen amigo de Romeo, una parte grande, grande, un espadachín, gran escena. Perfecta para ti. Estupendo. Entonces lo haré. Vamos, Kate. Sí. Tenemos mucho que celebrar. Pero tiene mucho que estudiar, señor. Luego... Sí, John, es una parte muy grande. No vayas a regresar tarde. Ven, ven conmigo. No, no deberían, no deberían salir. Vamos, señor, su estocada. Bien, ¿y ahora? Ahora pelea con Tebaldo. Y luego Romeo se pone enfrente. Tebaldo toma su espada y la mete debajo del brazo de Romeo hacia vuestro pecho. ¿No ganó? Aparentemente pierde. ¿Quién es el tal Shakespeare? Primero debo usar una cabeza de asno y luego perder un vuelo. Señor, os imploro. ¿Alguna vez he perdido un duelo en mi vida? Por supuesto que no. Pero el caso es que la obra debe seguirse como está escrita. Margo lo preferiría así. Estoy seguro de ello. Descuida, fiel escudero. ¿Alguna vez te he fallado? ¿Ahora debo croar, señor? Creí que era el estelar, pero... No. Quieren que actúe de madre. Y ni siquiera es fiscal de distrito o una adicta o nada interesante. Es... Es solo la aburrida madre de alguien. Que está a punto de convertirse en abuela. Hamish. ¿Cómo me pasó esto a mí? Seré Julieta. No puedo ser la abuela de alguien. Entonces no aceptes. Diles que busquen a alguien más. Te maquillaste demasiado, ¿no crees? ¿Qué sucede? Margo, alguien quiere verte. Ay, Serena, estoy un poco ocupada por el momento. Ah, lo sé, pero Rodney es tu fiel admirador. Me encanta. Sí. Bien, bien. ¿Qué? 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 ¿Qué sucede? Adelante, dile. Sí. Primero que nada, debo decirle, señorita Stuckart, que me parece encantadora esta noche. Supongo. Oye, te importaría. ¿Y a ti te importaría? El hombre trata de hablar. Ese hombre trata de... Cielos. Qué caballero tan galante. Es tan lindo, ¿no crees? Escuche, puede continuar. Sí, bueno, mi amo, John de Anwin, quiere hacer el papel de Mercutio en esta función. Quiere que ponga atención en el tercer acto. Dedicará la escena de su muerte a su exquisita belleza. ¿Mi exquisita belleza? ¿Y quién es ese John Anwin? El suplente. Oh, sí, sí, sí. Cinco minutos, por favor. Pues dile a ese John tuyo, que es muy gentil. Ahora debo prepararme. Muchas gracias, señorita Margo. Ve. Estar a punto de subir el telón. Serena. Dime la verdad, ¿estoy muy maquillada? No, luces de 16. Más o menos. ¿Y qué me quitarás con esto, Mercutio? Gran rey de los gatos, solo una de tus nueve vidas. Gentil Mercutio, blande tu espada. Vamos, señor, tu estocada. Caballeros, por vergüenza, olvídenle este duelo. Teobaldo, Mercutio, el príncipe expresamente ha prohibido esto en las calles de Verona. ¡Alto, Tebaldo! Gentil Mercutio. Debió caerse. Debería estar muerto. Gentil Mercutio, ¿no habéis sido herido? Ni un rascuño, mi buen Romeo. No debe ser así. Se supone que muere. ¿Y qué? ¿Siempre debes saber cómo terminará? ¡Vamos, Mercutio! Por Dios, lo matará. Tendremos que rehacer los siguientes dos actos. Déjalos. Vos debéis morir este día. Gentil Mercutio, la herida es tan ancha como la puerta de la iglesia. Entonces la iglesia ha estrechado sus puertas, amigo Romeo. Ahora se usa a un lado mientras hago esto por el bien de Julieta. No vale la pena. me convirtieron en carne de gusanos. ¡Bravo! ¡Magnífico! ¿Crees que debo corresponder a ese chico? ¿Qué estás diciendo? Es adorable. Sí. Es tan... Encantador. Exacto. Lo sé. Sí. Lo sé. ¿No es muy joven? ¿Para qué? Apuesto a que sabe todo lo que debe saber y lo que no sepa puedes enseñárselo. Sí. Pero, Hamish... Hamish, nada, Hamish. ¿Cuándo fue la última vez que te dijo exquisita belleza? Sí. Estoy loca, Serena. ¿Cómo loca? ¿Cuántas opciones te quedan? ¿A qué te refieres con eso? Solo digo que debes abrirte a las oportunidades. Sí. Creo que William Shakespeare es un poco limitado, ¿o no? Tanta rima es una tontería. Su amor es mi dolor. No lo mencionaría en muchos círculos, por cierto. John, Margo quiere invitarte a su departamento para una cena privada. Es su dirección. Oh. Gracias. Dile a Margo que acepto. Bien. Pues, felicidades. es una gran noche para ti. Kate. Solo quería que entendieras... ¿Qué? ¿Qué debo entender? Anotarás con la dama de tus sueños. ¿Llevas la cuenta? Jamás conocí a un hombre que no. Ah, entiendo a qué te refieres. ¿Y llevas la cuenta? No, no. Solo puedo recordar los momentos dulces como... el bodín de Ron. Pues, que te diviertas. Adiós, Rodney. ¿Llegó tarde? Claro que no. ¡Y vaya entrada! Sí que sabes cómo sorprender a una dama por una noche de amor. Por una eternidad de amor. ¿Una eternidad? Cielo, ¿no crees que vas demasiado rápido? Tal vez algo de charla. Puedes hablarme sobre ti o yo decirte algo de mí. ¿No sientes que el tiempo se acaba? ¿A qué te refieres con eso? Solo que... aprovechemos el momento. ¿Qué rayos? La habitación está por aquí. ¿Qué, qué, qué pasa? No lo sé. Tal vez no deba desflorar a la mujer a la que amo. Ay, qué tierno, en serio, pero... ya me han desflorado, ¿sabes? Solo unos pétalos aquí y allá. Bella Margo, toma este anillo como símbolo de mi amor. ¿Qué es este juego? Es solo el principio de una vida de dicha matrimonial. ¿Dicha matrimonial? Cielo, créemelo, me he casado tres veces y no hay mucha dicha en ello. Pero soy tu príncipe y tú eres mi princesa. Nuestro matrimonio está basado en las estrellas. No en mis estrellas y... las reviso cada semana. No, por favor, guarda el anillo. Pero no te das cuenta, nosotros no necesitamos un pedazo de papel. Estamos unidos por el deseo. ¿Entonces rechazas mi juramento? Pues sí, pero fue maravillosamente teatral. Mi padre decapitado, Anwen destruido y yo soy la causa. Pero, señor, también los tulipanes. Pude haberlo cambiado. Todo lo bueno pudo salvarse. Por su alma, Rodney, juró cumplir con mis deberes de príncipe y recuperar la fe de mi padre en mí. Solo me queda un día para jurar amor eterno, el mío hacia Margo y el de ella hacia mí. ¡Ya voy! ¿Dónde estabas? Te llamé anoche. ¡Ay, qué tierno! Cinco veces. ¡Ay! Aún más tierno. Supongo que debiste estar con ese tipo, Anwen. ¡Ay, cariño! ¿No estamos celosos, o sí? Por supuesto que no. Lo que hagas cuando estamos separados no es mi asunto. ¿Ah? Entonces, no te molestará que me propusiera matrimonio. ¿Matrimonio? ¿No ves que está engañándote, Margo? Mira, me dio este anillo, dice que es un príncipe y empieza a compensarme. Ese hombre es un fraude. Princesa Margo, suena como campanas. Es un fraude y voy a probarlo. Haré que lo echen de la compañía. Me alegra que no esté celoso, querido. ¿Le pediste matrimonio? Es la única forma de salvarme. Debo desposar a Margo, si no estaremos perdidos. Realmente esto no me incumbe. No, no. Te pido consejo. Pues creo que tal vez tenga ciertos problemas. ¿Hay problemas? Sí, y creo que es obvio que tienes un complejo de príncipe encantado y no puedes dejar tu espada en tus pantalones ni ignorar a una tamisela en apuros. Eso me agrada. Por supuesto. Por medio segundo mientras puedas verla como una especie de reflejo de tu propio ego y no como a una persona real con sentimientos reales. Pero tal vez necesitaba ayuda real. Escucha, no todas quieren ser salvadas. ¿Entonces qué quieren? Amor verdadero. ¿Entiendes? Desearía entender. cuando seas vieja y arrugada y estés sin dientes masticando con las encías y que tu esposo te mire y aunque ya no vea muy bien pueda ver en tus ojos todo el mundo el futuro el futuro el pasado todo lo bueno e incluso lo malo y aún así siga diciendo ahí está mi reina ha sido un privilegio haberla amado creo que eso era lo que mi padre sentía por mi madre trató de decírmelo pero no supe escucharlo pues tu padre tuvo suerte no tanta ¿y luego qué? ella lo rechazó imagínate está loca por Hamish y John está loco por Kate debemos hacer lo nuestro poción a veces el amor solo necesita un empujoncito amo esta tienda toma unas bolsas veamos pétalos de rosa pétalos de rosa pétalos de rosa estos estos sí la banda creo que es esa de ahí ginseng 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 sí ahí está que sigue un frasco de sangre de dragón no lo encontraremos aquí no no sé dónde bien Rodney solo necesitamos uno sí solo uno listo bien vámonos Rodney no temas Serena Rodney no temas cuidado estoy lista pesadillas el gobierno británico tiene el título del castillo de Anwin y una pequeña fortuna en oro que solo el heredero puede reclamar una pequeña fortuna pero para reclamarla debe mostrar el anillo de la familia de Anwin por supuesto ha habido varios intentos de hacerlo con anillos falsos así que tu príncipe es una farsa igual que ese anillo una estrategia elaborada una estrategia para qué es un joven actor desesperado alucinó pensando que desposar a Margo Stockard significaría mucho para él significó mucho para mis tres ex esposos y no lo dudo más pensión de lo que podías imaginar es tan imposible pensar que alguien pueda enamorarse de mí no me pasó a mí también me pasó a mí seguro que no quisieras comer algo tengo que trabajar mucho en ese libreto querido Shakespeare hizo gran parte del trabajo ya no tiene razón listo vétale dime Bob ¿cómo es el anillo real? si solo estuviera aquí para aconsejarme sus consejos siempre eran sabios si solo hubiera desposado a la princesa de Lothian la guerra habría terminado habríamos vivido y con el tiempo habría portado la corona John todo esto es muy dulce como crees en todo esto pero un ligero parecido diría yo escuchaba no sé qué está sucediendo y yo no creo querer saberlo porque es demasiado todo extraño Kate solo quisiera que supieras cómo lamento que mi destino sea diferente que el que no te conviertas en sapo si no desposas amargo es mi destino es mi deber te deseo lo mejor libérate del hechizo o como se diga Kate encontrarás a tu príncipe un día y cuando lo hagas déjalo amarte y venerarte toda la vida mientras yo viviré envidiendo su fortuna adiós John hasta pronto ostiones y cangrejo tarta de granada mousse de pastinaca higos a la vainilla aspic de manzana cubierto de azafrán y aquí está el que es mi favorito carnes hervidas puedo servirles tal vez aún no puedo tocar una canción de amor para abrir el apetito pues tampoco eso tengo una terrible migraña pero dame un martini sería maravilloso sí dos dos de esos Rodney sí señor enseguida bella margo las carnes hervidas no son de tu agrado no 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 apuesto a que están deliciosas créeme no es nada no tengo nada estoy muy feliz ipso facto así debe ser no más falta de amor debo ver y bien agitado o batido porque no agitado y batido correcto deberíamos probarlo primero ¿no lo crees? si por un milagro funcionara no sabría la diferencia porque ya estoy bajo un hechizo oh Rodney eres tan romántico además creo que estoy motivada por los vapores Rodney quería haberlo hecho 500 años ay por dios así es creo que mejor lo sacamos de aquí si deprisa deprisa voy a llevarlos ahora aguarda ¿qué? no estoy muy seguro de pronto me sentí inseguro ¿qué ocurre? pues le he servido desde hace tanto de veras desde hace 600 lunas y le ha servido muy bien sí y su vida con Margo bueno las cosas podrían empeorar Margo no es tan mala solo es algo insegura es todo solo quiere que alguien la ame y porque no puede tener a alguien tierno como John sí por supuesto no 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 John ama Kate no lo sé negar el verdadero amor no puedo no quiero no debo Rodney serán sapos es verdad aquí están los tragos señor desaparecieron no era tan malo vivir como sapo ¿no era tan malo? bueno pasamos buenos momentos ¿no es así? muy poco señor pero es mejor ser hombre mucho mejor señor y si de algo le sirve la señorita Serena y yo hicimos una poción de amor ¿crees que habría funcionado? francamente no señor porque como siempre ha dicho no soy un buen mago me equivoqué Rodney eras un verdadero mago porque convertiste a tu amo en un buen amigo y esa es la mejor magia oh señor no a partir de hoy solo John pues mi padrino debe ser un hombre libre ¿padrino? sí le imploré amargo su mano así que nos casaremos un día antes de que toquen las campanas de San Timote y seguiré siendo un hombre y además libre debí hacerlo hace tiempo porque al estar libre de mí no no estás libre también de mi hechizo ¿lo crees señor? no veo porque no debe tener razón pues solo te queda una luna a mi servicio y me ha servido cinco mil doscientos setenta y cinco más que eso ¿exacto? un poco de tiempo extra no hay problema pues soy libre soy libre señor John príncipe John Johnny y mi destino es desposar a Margo sí ¿y tú Margo aceptas a John como tu amante esposo para amarlo y respetarlo en la pobreza y en la riqueza en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte los separe? acepto no lo hagas ¿qué? dije que sí no puedes pero debe ¿tú qué dices? yo no señor pero las campanas déjalas que suenen señor ¿estás seguro? Margo tú no me amas no puedo dejar que me desposes al fin una persona que habla con coherencia pero me he casado con amor y sin amor y siempre es lo mismo entonces ninguno de esos fue el amor que mereces bella Margo ni lo es el mío porque tú mereces el amor que yo siento por Kate en cuyos ojos me miro y miro mi reflejo miro todo el mundo y todo lo posible y verdadero porque cuando la miro mi corazón solo dice ahí ahí está mi reina y sería un verdadero privilegio amarla porque si debo vivir el resto de mi vida sin ella prefiero vivir como sapo que tierno eres que tierno eres el tipo es un bobo no quiso escucharme bueno ¿cómo que? oh bueno soy un sapo de nuevo también yo oh John por favor perdóname por no creerte por tener miedo por supuesto oh Margo qué tonto fui te amo soy a quien debes de esposar el matrimonio no es para la gente pequeña entonces seamos pequeños hasta que seamos odiosos y ancianos y sigamos locos de amor oh por dios oh estabas así era fue tu beso tu beso me convirtió en hombre no señor no solo fue el beso la respuesta siempre estuvo en el hechizo cuando encuentres el verdadero amor el beso nunca bastó el verdadero amor era nuestra única oportunidad todos merecen una oportunidad tú dijiste eso una oportunidad en el amor todos ustedes aceptan a todos ustedes para ser fieles esposos y respetarse siempre en la riqueza y en la pobreza en la salud y en la enfermedad hasta que la muerte lo separe acepto 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 y vivieron felices por siempre jamás y y y y y ¡Gracias! ¡Gracias!